Subiendo el cerro el frío se adueño de mi actitud y mi gesto Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo Yo solo quiero Que recuerdes eso Que fui un pasajero Allá entre tus sueños Que fui un pasajero Porque hablar de ti es desterrarse a los paisajes que me acuerço Cómo intentar hallar la llave de tu voz En los dominios de un secreto Me está dando pena esta canción Que solo era un recuerdo De todas maneras me gustó Rondar el cementerio Te hablo de eso Te hablo de aquello Te hablo por eso Que fui un pasajero Allá entre tus sueños Te hablo de aquello Te hablo de aquello Te hablo de aquello Te hablo de aquello Te hablo de aquello